El mundo del arte y el espectáculo, los eventos sociales, el acceso a las actividades más importantes ya tiene su verdadera agenda. Violeta Ramírez y Alex Macías nos traen entrevistas, reportajes y todo lo que envuelve la farándula en Agenda VIP. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por Telemicro Internacional. De lunes a viernes está el animador más eléctrico de la televisión. Jesús Ir, con música, travesuras, entrevistas, humor y el staff más divertido de la pantalla, chicas. Cero Estrés, de lunes a viernes a las 7 de la noche por Telemicro Internacional. Estás viendo Telemicro Internacional. La belleza es mía. Este programa es presentado por... Estás viendo Telemicro Internacional. Estás viendo Telemicro Internacional. ¡Gracias! 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 La entonación se hace externamente Hay religiones en las cuales tú estás Jesús, Jesús, Jesús Jehová, Jehová, Jehová Y ya ve, ya ve, ya ve Bueno, el caso es que esto cuando lo hacemos así de esa manera Uno como que se entretiene y sus oídos lo escuchan Entonces lo que necesitamos es hacerlo internamente Es decir, calladitos, tranquilitos, en posición tranquila Sin ningún ruido alrededor que nos distraiga Repetir el nombre de Dios Es entonar el nombre de Dios Lo cual en oriente se le llama Simran Que es como meditar o uorar Repetir el nombre de Dios, no en voz alta, sino mentalmente Para que la mente se enfoque solamente en Dios En la esencia, en la energía que somos parte de Él internamente Al hacerlo así, no va a poder enviarnos pensamientos Porque ahí hay que estar detalle Tú empiezas a pensar otras cosas, te distraes Entonces no te enfocas en lo que es la meditación o la oración Y así, señores, vamos a poder avanzar en el viaje espiritual Como lo estoy haciendo yo En el viaje divino Y para eso debemos enfocar toda nuestra atención Solamente en el Creador que es Dios Ven como de forma diferente a nivel de palabras Pero a nivel de esencia es lo mismo aquí y allá en Pekín En cualquier parte Dios es uno, señores Dios sigue siendo el mismo en Estados Unidos En todas partes No importa que sea en África, Oceanía, Europa, Asia o América Dios es uno y tenemos que rendirle solamente lo que es la pleitesía, la adoración a Él Que fue quien creó el universo y todo lo que habita en esta tierra Así que a meditar tranquilitos que es mejor porque ese alboroto como que yo no entiendo No, y es que cuando uno empieza Padre Nuestro que estás en el cielo y uno es pensando otras cosas No, no, esa es otra También hay veces la repetición a nivel de lo mismo todos los días Tampoco Medite, hable con Dios internamente Y pídele todo lo que usted quiera Cuéntele sus cosas como si fuera un amigo, como si fuera su padre Busque que Dios le hable porque uno se cansa de bla, 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 bla Pero nunca estamos quietecitos a ver qué nos dice Así que señores, así iniciamos el Viernes de la belleza es mía Y me voy con una noticia muy fuerte porque no es una noticia Es como un comentario que vamos a hacer entre tú y yo Porque hoy es Viernes sexual Ay, sí Sí, sí, Viernes sexual Y resulta ser que me llamó mucho la atención algo que leí Acerca de lo que son las amantes y las esposas, señores ¿Por qué los hombres se cansan de las esposas y disfrutan tanto de las amantes? Ay, no, 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 pero dime eso, por favor Aquí va, señores Hoy el tema principal en la belleza es mía es la infidelidad Cosa que aquí en este estudio yo apuesto que si pregunto Levanten la mano Levanten la mano todos los que han sido infieles Ay, Dios mío, pero les faltan pantalones Antes yo sí, ya no, pero bueno, es que ya no hay alguien Bueno, el caso es Continuemos, mía El caso es, señores, que en la infidelidad Lamentablemente la esposa tiene todas las de perder Y ahí le voy a decir por qué Resulta ser que el susodicho marido de usted La ve de día y de noche Cuando está cansada y sin maquillaje Y en medio del monótono ambiente hogareño Su ropa y sus ademanes los conoce desde hace años Habla de la rutina diaria De los problemas de la casa y de lo que hicieron los hijos Es decir, que se aburres de que te aburrido Por eso es que Carlitos ya está, mi amor, que le pega los cuernos a Cris Mientras que el amante, la amante Señores, todas tenemos que ser amantes Aunque seamos casadas El que busque trabajadoras Que cuide a los niños Y que cuide Y que haga todo para que ustedes hagan lo siguiente Las amantes Se preparan para recibirlos siempre bien vestidas y maquilladas Se dedican cuerpo y alma A escucharle, mimarle Y darle mucho placer No deja que ningún problema rutinario Rompa la magia del momento Solamente destaca sus buenas cualidades Y casi nunca le critica Controla la imaginación y las emociones del hombre De manera que éste tiene que hacer un esfuerzo Sobrehumano Cuando tiene relaciones con su esposa Para poder funcionar Así que Ronald, deja de estar pegando cuernos Manguera, que es un cuernero de alante Que deja de pegar tanto cuernos Porque Manguera es casado, mi amor Pero Manguera es casado, en serio Es casado, en serio Y te estaba enamorando, ¿verdad? Ay, Manguera Continuemos Entonces, señores Él se ha comido medio país No medio canal, no Medio país Pobrecita de la mujer ¿Y por qué será que le dirán Manguera? Fui yo que lo bauticé así Ay, mía Porque descubrí algo cuando él intentó violarme ¿Qué? La longitud de su pensamiento Señores Quiero enviarle un saludo muy especial Un saludo muy especial A una chica colombiana como usted Ay, cuéntame ¿Quién? Me llamó ayer una chica ya desde Brooklyn En Massachusetts Ella es Miriam López Es la propietaria de una lavandería Cariño, te dije que pusiera el nombre de la lavandería Se llamaba Sandy's Cleaner Gracias a Dios que me acordé Sandy's Cleaner Allá en Massachusetts, en Brooklyn Mi amorzote Un besote Beso, mi amor Un besote Ella es de las que compra su colágeno hidrolisado Entonces, ella me dijo Mía, pedí dos kits y no me han llegado Mi amorzote Es que la cantidad de gente que están pidiendo el colágeno Es muy fuerte Y por eso hay un pequeño delay en las entregas Pero tranquila, que ya yo hablé esta mañana Y te solucioné el problema Te van a llamar para hacerte llegar tu colágeno hidrolisado Recuerden, señores, que en el día de hoy Vamos a entregar a dos personas Cada una un cheque de 10 mil pesos Porque son fieles consumidores de este producto Y el colágeno hidrolisado te pone a ganar Aplausos, Ramoncitos Deja de estar hablando con ¿Cómo es que se llama la directora? Con Colbatín Colbatín solamente enamorándote ahí arriba Pendiente a esto, papi Pendiente a este par de muñecas Que estamos más buenas que ella Así que, Colbatina Deja tu fuego ahí arriba Yo sé que hoy es viernes sexual Pero contrólate Al contrario, tienes que estar bien pendiente de este programa Porque tú no sabes lo que viene Ay, 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 muy fuerte Muy fuerte Hay sorpresas en el día de hoy, señores Pero hay que seguir con lo que es La receta que nos llega Gracias al doctor Manuel Cobo MC Study Center, señores Para seguir adelgazando, mi amor Miren cómo va Marianita, mi amor Yo ya estoy bajando mis libritas Porque se lleva de todo lo que le decimos aquí, señores Las recetas del día de hoy Recuerden que la sopa siempre es la misma No la voy a repetir Ahí están los ingredientes Usted une todo eso en una olla Muy espectacular Lo pone el vino y se toma su sopa todo el día Pero recuerden que hoy pueden comer arroz integral Jugo sin azúcar y muchos, muchos vegetales Así que a comerse su sopita Y hoy sí pueden darse el gustico del arroz integral Que el nivel glicémico del arroz integral Es diez veces menos que el del arroz normal Es decir, que usted puede comerse su arroz integral Sin ningún tipo de problema Y los consejos de siempre es que Debe de tomar mucha agua No puede combinar la dieta con alcohol Nada de pan Bebirá